Bienvenidos a La Cueva y hoy les tengo otro unboxing y en esta ocasión llegó La Payasa Tóxica Si, la versión de Arkham City de Harley Quinn que hace la marca sin licencia BBK en escala 1 sexto Así que vamos a descubrir si vale la pena o no esta pieza a continuación aquí en La Cueva del Gritón Es increíble que rápido pasa el tiempo, apenas hace unos días se estaba celebrando el décimo aniversario de que salió al mercado el videojuego de Arkham City creado por Rocksteady Studios Y precisamente esta versión de Harley Quinn es la que sale en el videojuego, no hay que confundirla con la versión de Margot Robbie Aunque también tengo que aceptar que el esculpido como que le da un airecito por ahí a la actriz Pero bueno, como podemos observar, la caja tiene un diseño sencillo, así se ve por enfrente Vamos a verla por los costados, tiene la marca BBK Se ve una de las fotografías promocionales de Harley Quinn, ahí dice Arkham City Harley Quinn's Revenge En la parte posterior viene el Warning Adult Collectible Noia Toy O sea, esta es una figura coleccionable para adultos y no es un juguete Se alcanzan a ver ligeramente ahí los rombos en el costado izquierdo que son característicos de Harley Quinn Y por el otro lado pues tenemos también otra de las fotos promocionales con las cuales pues salió la preventa a principios de año, en marzo Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue que esta pieza estaba en un costo de 120 dólares 120 dólares para una figura de Harley Quinn, no me pude resistir Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro Comenzando con el unboxing Bueno, así de principio No podemos apreciar la cara del esculpido porque viene con ese plástico que lo protege Hay cuatro manos intercambiables, tres pulseras, una, pues qué será, una metralleta, ¿no? Una chiquita, una UCI, no sé, experto en armas, pero bueno, ahí ustedes investigarán Trae el pistolón con ciertos detalles de pintura Y el bat, atención porque el bat ahora sí que sí es de acuerdo a cómo aparece en el videojuego en estos tonos metálicos Porque previamente una figura así ya la había intentado sacar Pues Neka lo sacó también Mattel, lo sacó Play Arts Pero como que en el rollo del bat le fallaron, ¿eh? Y aquí sí el bat, miren nada más Está de caramelo el bat De caramelo con el tono plateado Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Uy, miren estas botas Quiero decirles una cosa Aquí hay cuerina Aquí hay una alerta cuerina tremenda Pero ahora sí que Cada quien, y sobre aviso no hay engaño Veremos qué otras cosas pueden resultar peligrosas De esta Harley Quinn Además de lo evidente Miren el arma esta de acá Caramba, miren esto La manera en la que está adornada En esta parte de la pistola Tiene los rombitos adelante Me gusta, me gusta, me gusta ¿Se puede abrir? Vamos a ver ¿Sí? Se puede abrir La cosa es que pues no le puedes meter nada adentro Porque pues que le metes, ¿no? Pero ahí está La respectiva ametralladora Aquí está Aquí está Esto es un clip como de metal Esto que está aquí No está fijo Se puede quitar A ver Aquí está Sí, se quita Aquí se ve por delante Aquí viene su respectivo cargador Se ven las balas ahí Entonces esto se pone así Nada más la habilidad La habilidad del Grichione A una mano, papá A una mano Y vamos a ver las pulseras Ah, caray Como que a las pulseras les faltó un poquito de pintura plateada, ¿no? Sí les hace falta un poquito de pintura plateada Vienen completamente en plástico negro Aquí sí, la verdad Pues qué pena, qué triste Pero nada que no se pueda solucionar Con unos toquecitos de pintura plateada Y las manos Vean Trae las respectivas manos extendidas Con sus uñitas pintadas Los rombitos de arlequín, ¿no? Aquí está la otra ¿Qué tal? Como lo ven Y A ver Esta que es para sujetar Que será como el bat, ¿no? Ahí está Y esta que es Para ponerle las pistolas Ahora sí Manos a la muñeca Pero antes De enseñarles La pieza completa Quiero decirles que Me parece un acierto Que la marca BBK Haya agregado Pues estos botones plateados Porque Pues Hay ocasiones en donde se despegan Se pierden Y luego es un dolor de cabeza Reemplazarlos Aquí Muy, muy bien Ahora sí Vámonos a sacar A la payasa Toxica Antes de ver el esculpido Primero Observamos El detalle De las botas Vuelvo a repetirles Todo esto es Cuerina Y al tacto La verdad es de que Pues Tiene una muy buena calidad Por la parte de atrás Trae su respectivo cierres Aquí vemos Obviamente Que tiene también Pues un gran trabajo En cuanto a lo que son Las costuras El detalle de aquí Que es con aplicación De tela también El diseño me gusta Me gusta bastante Y como pueden observar Bueno pues Los tobillos tienen Una muy buena movilidad Ahora En la parte del medio Con el cinturón Que también es De Cuerina La hebilla está muy bien hecha Entra perfectamente En los remaches Que están aquí al lado Trae Pues Los rombos pintados Que eso bueno Pues le da la oportunidad De que con el paso del tiempo No vayan a dañarse El tipo de material Que se ha utilizado Para hacer la ropa De esta figura Pues tiene ciertas restricciones ¿No? O sea Pero pues Da un poquito de sí La ropa Para poderla poner En poses dinámicas Y aquí podemos observar Pues uno de los detalles Que En las figuras De NECA Y también en Play Arts Me parece Y Mattel Pues no estaba Tan Evidente Que es La ropa interior Del personaje ¿No? Es así como que Uno de los Puntos sexys Que tiene esta Esta pieza Este tatuaje De Joker Hay que Tratar la figura Híjole Con mucho Cuidado Porque Me parece Que puede ser Propenso A que con el paso Del tiempo Se despegue Y es que El material Con el que está Hecho el cuerpo En esta zona Es como De goma blanda Entonces No está duro Y eso provoca Que pues Con el paso Del tiempo Sí Evidentemente Este tatú Vaya a volar No me esperaba Esto No me esperaba Esto Y ustedes dirán Pero de que demonios Me estás hablando Troy Fíjense bien Aquí podemos Observar Que Está mal Cocida La pieza Esta de aquí Porque en la parte Media del corsé Esta sección Con el velcro No debería de verse Y aquí tiene Un Pues broche De plástico Que No encastra Bien Y al ver Que estaba Pues este Error de fábrica O de fabricación Pues me contacté Con la tienda Que compré La pieza Que en este caso Es Giant Toy Y ellos Muy amablemente Me dijeron Sabes que no te preocupes Vamos a ver Que podemos hacer Al respecto Se comunicaron Con BBK Y al final Se dieron cuenta De que Pues Es muy posible Que la mayoría De estas piezas Vengan Con este error De fabricación Estas Cintas Que van aquí Vienen Cocidas Aquí En esta sección También Entonces Idealmente No tendrían Que verse así No tendrían Que verse así Estas cintas Que vienen aquí Tendrían que verse Como les voy a poner En este momento En la fotografía Si Así Exactamente Como lo están viendo En pantalla Es cierto El resultado De una figura Puede variar En cuanto al prototipo De Pues la figura Ya producida A nivel masivo Pero Esto si se me hace Un auténtico bajón En la parte de atrás Vemos Como están también Las aplicaciones Este detalle Me gusta mucho En el brazo derecho Viene también Pues esa Carta De Harley Quinn Con su tatuaje De rosas ¿No? Y del otro lado La carta De Mr. J En los antebrazos Tiene esta cubierta Me gusta mucho Como tiene estas mangas Aquí también Porque Pues pueden Cubrir perfectamente La articulación Que viene en los brazos Que aquí se ve un poquito Pero bueno Ya se lo estará acomodando A la hora de las poses dinámicas Y ahora vamos a ver El esculpido Seguramente muchos de ustedes Lo estaban esperando Y aquí está Y la verdad es de que Me gusta muchísimo Si tiene un ligero aire Amargo Robby Pero por ejemplo Podemos observar Que los ojos Están pintados Con ese azul brillante Y esa Ligera sonrisa Con las comisuras De los cachetitos Ahí El tono de la piel Es blanca A diferencia Del cuerpo Y en esta zona Podemos ver Que tiene su respectivo Collar de piel Me gusta Que el cabello Es real Yo prefiero Que sea real En lugar de esculpido Y como pueden observar Viene bien pintadito ¿No? Aquí por la parte de atrás Esta zona de aquí Es de cuerina Y viene sujetado El cabello Con Pues una liga transparente ¿Qué les parece el esculpido? A mí me gusta Funciona perfectamente Para la representación Del personaje de Harley Quinn En Arkham City ¿Y cómo andamos Con las articulaciones? Bueno Primero La cabeza ¿No? Hacia arriba Tiene buen rango de movimiento Hacia abajo Ahí está Perfectamente Puede girarse Los 360 grados Ahí está Sin ningún problema A los lados Al otro lado Y listo Perfecto ¿No? Y después Le estaré acomodando Las colitas Los brazos Articulación doble En el brazo Tiene esta Articulación expuesta Pero que se cure Perfectamente Con las mangas A la hora de las poses dinámicas Se puede hacer El brazo 360 grados El torso Se puede doblar Hacia adelante Ahí está Hacia atrás Tiene también Buen rango de movimiento ¿No? Tengan cuidado Repito No extiendan demasiado La parte Media del cuerpo Porque si no Entonces Pueden llevarse El tatuaje Del Joker Hacia un lado Hacia el otro Perfectamente Ahí se puede hacer Para acá Para allá también Las piernas Pues Por la ropa Obviamente No tienen un amplio Grado de apertura Pero pues Es bastante decente Lo que se puede Lograr Las rodillas Tienen articulación doble Ahí está Y los tobillos Pues se pueden mover Completamente Las manos También traen Los clásicos Pecs Estos que se ven ahí Para pues Moverlos Tengan cuidado Porque si lo rompen No trae repuesto No trae repuesto Así que Mucho cuidado A la hora De manipular La pieza La pieza La pieza Esta es la No trae repuesto y llegó el momento de comparar esta figura sin licencia con las de la marca del fueguito y que mejor que hacerlo que con el Joker de Arkham Asylum de Hot Toys la verdad es que no desentona en absoluto la figura de Harley Quinn y de hecho en el videojuego de Arkham City hay un momento en el que estos dos personajes si coinciden con el vestuario que vemos en pantalla ya después en el spin-off de Harley Quinn Revenge pues el vestuario es casi igual pero el cabello de Harley cambia y está pintado de color negro y ahora vamos a hablar de los pros y los contras primero los pros creo que la relación precio y calidad hacen de esta figura la mejor alternativa si quieres una Harley Quinn Scala 1 sexto para agregarla a tu colección de Batman del universo de los videojuegos de Arkham cuesta menos de la mitad que la de Hot Toys y no desentona con otras figuras de Batman a mí me costó 120 dólares ya con envío pero la preventa salió en marzo y difícilmente la vas a encontrar ahora a ese precio pero hay algunos sitios en internet donde aún hay disponibles por un costo entre unos 140 y 165 dólares ahora los contras lamentablemente esta figura no incluye una base así que te recomiendo que compres una además tampoco trae repuestos para los conectores de las manos si se te rompe uno vas a tener que conseguirlo el tatuaje en la cintura puede que se dañe con el tiempo la ropa es de cuerina pero se ve de buena calidad eso sí para mí el bajón es que el corset no tenga buenos acabados si eres como yo y te gusta meterle mano a tus figuras para arreglarlas entonces te la recomiendo pero si tu desorden obsesivo compulsivo te va a hacer que cada que veas esta pieza pienses en el corset entonces no la compres en conclusión del 1 al 10 esta figura se lleva un 8 y lucirá genial en mi colección quiero saber que piensas déjame aquí tus comentarios los voy a estar riendo todos y te agradezco que hayas visto el video si te gustó suscríbete al canal y recuerda que hay en vivo martes y jueves a las 7 de la noche tiempo de los ángeles en donde hablamos de este mundo que nos apasiona que es el coleccionismo gracias y nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.